Estás a punto de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida, donde tus ganas de estudiar, de trascender, de innovar, son la base para lograr lo que siempre has querido. Nosotros te brindamos la metodología, la práctica, el acompañamiento y la experiencia de ser un profesional universitario. En ti está lo mejor de nosotros. Universidad Gerardo Barrios. Llámanos al 2645-6500.